El maestro Antonio, háblenos un poco, algo resumido pues también de la vida y obra de su señor padre, el maestro Antonio María Peñalosa Cervantes, él llegó a Bogotá en 1940, como lo dije en un documental, allá pues estuvo con, tal vez el mejor o uno de los grandes que fue el compositor de Pachito Eche, Alex Tobal, él estuvo allá con ellos, con Gabriel Uribe, bueno ahí inclusive hay fotos de él de allá en Bogotá, ya se destacaba, con este del pambuco, se me escapa ahora un hombre, entonces, usted para mí creo que le podía decirle a Colombia, cosas de su papá que de pronto desconocía, hombre, mira, mi papá, una persona muy preocupada por la niña, sobre todo muy preocupada por los conocidos, mi papá, muy perfeccionista, pero le gustaba enseñar, con todo el sueño, le gustaba explicar, si había algo en Norberta, yo se podía meter a corregirlo de la corregida, que encontró un pecado, mi papá fue el primer trompetista latinoamericano, tocaba dos trompetas a la vez, mi papá era una persona que tenía oído absoluto, una persona que una vez nos pasó un chazo, con una orquesta que llevábamos a la Guadira, yo de Madrid, le digo a mí, invitaron a mi papá, en esa época estaba un chasomonista que trabajaba con un hombre, yo vino aquí a aprender a tocar todo, John Berman, muy buen honor, muy buen guajito, como la orquesta de salsa, allá en y allá estaban tres guajitos también, por el aire, John Berman ha oído a los guajitos que decían, eh, no se han tocado en un solo vallenatismo, será que, será que estos creemos, que nos levantemos a valir, para que a todos nos atoran vallenatos, cuando John Berman salió a la primera vez, le dijo a Dios de Madrid, a mi papá, Peña Dosa, yo me voy, ya me voy, y empezó a desarmar esa tonó, pero que le pasó, y dice, allá, dice que nos van a matar para ir, porque no tocamos ni un solo vallenatismo, tiene razón, jajajaja. En 20 minutos, por no poner, ya, en 20 minutos, papá, papel, coge, 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 vayan tocándose ese tema, 22, hago otro acá, padre, papá, date, papá, papá, eso que quería la gente, empezaron a bailar, mientras nosotros tocábamos, mi papá, en ese alzo de tiempo, escribía los arreglos para que nosotros tocáramos un bailar, como si estuviese escribiendo una carta o una, ya, o sea, distribuir voces, en ese alzo de tiempo, armonía en ese alzo de tiempo, escribir a esa velocidad, eso tiene que ser una persona, fuera de serie, ah. Pero su papá se apoyaba a un instrumento armónico como la guitarra. Si, pero el hombre, el hombre, ahora el hombre no le cae en la vaina. Ah, cierto se... Si, el tenía una, el obvio, el obvio, el hombre que decía, esa vaina en tal parte, esta vez la que nada, y acá en esto no esta, el hombre que cae en la vaina. Obvio, su gusto. El se formó aquí con la, con Sosa, pero aquí esta Sosa, y luego con, el Atlántico y el Bando, seguido Perlán. Los todos seamos, los recuerden. Pero mi papá es una persona que no le gustaba mucho, tanto así que, caramba, no recuerdo yo nunca a mi papá dirigiendo por qué está mal. Oye, pero él estuvo jugando de maligenio, de maligenio, de esas cosas. No me ha enseñado que se le ha presentado, porque en el momento se le subía la guipa, pero al ratito se le ha vuelto y ya... No, 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 la pasaba, la pasaba la voz y la conectaba, no, la próxima a Galio o a tu padre, yo te lo he hecho. Pero no. En Colombia, pues a su papá lo conocemos, por el famoso número, te olvidé, vamos a reír, perdóneme, como el tiempo es corto, Vamos a resumir, ahorita acabamos de hablar con el maestro Alberto Fernández, nos gustamos, dejamos una entrevista con el maestro Alejandro Miranda y yo los puse ahí por teléfono para que se saludaran. Y entonces en Colombia mucha gente quiere saber esas fotos de Olvidé. ¿Usted qué recuerda de cómo fue ese garabato? ¿Cómo lo hicieron? Hombre, Olvidé es una canción que ya se sabe que un español, al pedido Ildefonso, le entregó un beso a mi papá. Dichos besos escritos por Ildefonso, mi papá los analizó y veo que había muchas estrofas que estaban mal colocadas, ¿Ya? O mal distribuidas. Y mi papá entonces se puso y corregió esto. ¿Y le puso que oye? O sea que la letra, la letra, la lírica es del español y su papá hizo el arreglo y la música. La música, exactamente. La música, la rica es la música y lo acaba en todas sus declaraciones siempre. Esto es de un señor que me dio esta letra para que yo las corregíes. O sea que hay coautoría. Es decir, una coautoría, sí. Entonces yo las arreglé, las musicalicé y le puse el ritmo. ¿Ya? Es lo más importante. Tanto así que no se lo quería grabar en el papá. Porque, cuentes, que no cuentes. Sí, no, era curro, curro. No, era así curro. O sea que esa letra era más larga que un matrimonio. Sí, exacto, el hino nacional. Sí, el hino nacional. Entonces, si me pago el hino, se me va a hacer un hino. Bueno, entonces, como estamos haciendo aquí un juego de pedagogía. Ese número lo iba a grabar Tito Cortés, se lo dieron a Alberto Fernández. No, lo primero que iba a grabar es a Alberto Fernández. ¿Alberto? ¿Qué? Porque Tito Cortés no podía. ¿Por eso? Estaba ocupado. Sí, bueno, estaba impuesto ahí. Sí, bueno, sí. Y aunque también hubiese podido cantar, lo que no, en una época, en una época. Ah, sí, pero no pudo. ¿Y quién sabe si...? ¿Y si lo grabó con la semana de Matanzea? Pero después. Se fue, claro. No, nunca sabe. Pero es el éxito y todavía hoy en día es el éxito del carnaval. Bueno, digamosle a los amigos que nos ven. Su papá rotuló eso como danza de garabato. ¿Fue así? Entonces, a ese número mucha gente le dicen que chandel. Pero eso de chandel no tiene nada. Eso fue una... ¿Son de garabato? ¿Son de garabato? Son de garabato. Ah, entonces, digamosle que... Este tema, ese número, te olvidé, está portulado como son de garabato. Con unos panameños, ¿no? Del tío Rose. Sí, panameños dirigidos por un colombiano. Entonces, fíjate que la tambora llevaba son realidad. Sí, fíjate. No, fíjate. ¿Ese instrumento cómo era? ¿Qué era de tono? ¿Era un... ¿Pum? ¿Era un poco eso de llamar de guerra? ¿Ya? Por el poco de... Mi mamá no escuchaba. ¿Imagraera delito? ¿Pum? 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 Antes de grabar ese número, ¿su papá había grabado otros garabatos o ese fue el primero? ¿Ese fue el primero? ¿Y él de dónde sacó ese patrón rítmico de aquí? Mira, papá viene de una enseñanza rítmica que se acabó, que para mí es la base de muchas cosas en el control del costello y es el baile del pajarito, el baile del pajarito, ya nadie lo habla ni lo comenta en el baile del pajarito y el baile del pajarito tenía una tocata de tambores muy especial parecido a ese Ah si, eso quiere decir el pajarito Se usaban las viejas en Santa Rosa, cuando estaban pirando el maíz o pirando el arroz se usaban tres o cuatro pijoles, dos pilanderas allá, dos pilanderas allá, acá en este piloto había cuatro y ahí se hacía un ritmo y el otro como que estaba acá, tica, tica tinta, tica tinta, tica tinta, tica tinta así... Porque el pirón, el pirón siempre fue como, un incentivo rítmico, dentro del maquiaque, no? su papá era de plato y él fue como de la corriente afro, o sea esos golpes de garabato pero él también hizo esos tambores de chambacú, no chambacú, él hizo porro con la puesta sonoluxo, o sea, él fue más de la onda del sabor yo voy a contar algo que mucha gente es pronto, el resultado es que mi papá nace en plato pero mi papá, en la familia peñadosa, fue subiendo el cambio en los gobiernos y el plato a los peñadosos, tanto así que mi papá se viene a vivir con mi abuela a fundación en fundación, una de las hijas de mi abuela, María Mercedes Alíba se casa con un italiano, Pepe Porcerado Pepe Porcerado llega a Colombia siendo carismetista y se convirtió en la samadera Pepe Porcerado llega a Colombia pero en la fundación, el se convirtió en la moción y que se convirtió en la moción la moción más grande que abastecía todas las piezas de por ahí o todos decían en él, o en él, o en él, o en él, o en él mi papá, que en el año 30, estudia música y que me enseña música de nosotros de su muñado Fede Constrata que es el mismo que también me enseña música al señor Lucho Bermúdez que no es que se hizo como dicen por acá Lucho Bermúdez se hizo Lucho Bermúdez en Fundación al lado de mi papá y de un zomperista que está en Cali en el Cerro Huento también es Miguelito Espino ya murió en España hace de ciento cuatro, ciento cincuenta Miguelito Espino tremendo con Pedro y con Pedro muy parecido a mi papá Marito que lo confundían entonces en una época su papá tuvo influencia en italiano tuvo formación y también en la orquesta de con Pedro no sé si con Pedro o con Guido Perla también y con Sosa Sosa y con Sosa y con Pigny y con Pigny y con Pigny ¿cuántos hermanos tienes tú? nosotros porque todos son fiertos fiertos y en la música ¿cómo están? ¿todos le jalan a la música? no, no, no los músicos nada estábamos Lucy y ahora en esta nueva generación músico Peñalosa el hijo mío está Pipe Felipe 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 el hijo mío que tengo ahora mismo en Providencia porque yo me casé en la isla de Providencia mi esposa la en paz de cáncer la gran dama la señora Angela Bridgton Smith ¿no tiene un grupo de lanzas? mi esposa me parecía que tenía un grupo de lanzas de Bridgton ¿verdad? no este mi esposa muere y a la edad quedan mis hijos mis hijos mayores ¿en qué parte? Roberto Roberto es mayor que es periodista y músico mi hija Angela Lucía que es animalista y ahora no está en el político la otra hija mi primera hija Lucina mi primera hija vive Providencia Lucina Peñalocci después viene mi segunda hija que es Ana Cecilia